La Cámara de Comercio nos invitó a ser parte del clúster de servicios financieros. Digamos que hay distintos tipos de relacionamiento, desde ruedas de negocio, donde tenemos la oportunidad de ofrecerle nuestros servicios a clientes, espacios para hablar con gobierno y con distintos stakeholders que son interesantes para nuestro negocio, y también la oportunidad de presentarle a inversores y hablar con otros empresarios, oportunidades de hacer alianzas y oportunidades de networking interesantes que han hecho crecer así en los últimos años. Cuando uno arranca tal vez lo ve como un costo y no le dé el beneficio en el corto plazo, pero la medida que uno crece, busca inversionistas, tiene más clientes, estar en Cámara de Comercio le habrá unos espacios importantes que son absolutamente claves para crecer y para conseguir nuevos negocios. Cámara de Comercio